Hola, Bichu, buenas tardes. Hola, hola, aquí, atento a los escuchantes a todos. Atento y fastidiado, ¿te vas? No, 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 la verdad es que no. ¿Te gusta el PSN? No, es el Coco, es el... Ah, vale. No, está... Ah, vale. Está claro que era el que hizo los equipos que debemos evitar, pero bueno, una de las que ha tocado y a estas alturas además, pues con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar esa eliminatoria. También en la fase de grupo de la Real Partida, como en el Bombo 4, también en el principio iba a estar el Inter, el Benfica, incluso el segundo por encima, ahí hemos quedado primero. Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo viene? El favorito, claro, es el PSN. El favorito, claro, es el PSN, pero ya que la temporada está de fiesta, en la relación se debe hecho, ¿por qué no seguir la fiesta, no? Sí, estamos de fiesta, estamos ilusionados, el equipo está bien, vamos a ver cómo llegamos a febrero, que también faltan dos meses, pero seguro que vamos a tener un buen equipo al frente y vamos a tener un buen equipo de la gente. Vamos a verlo. Más allá de los porcentajes. Nápoles, Fútbol, Club, Barcelona. 45% Nápoles, 55% Barça. PSG, Real Sociedad. No más ustedes, por favor. 60%, PSG, 40%. Albral, alba le vale, Marieta. Vale, vale, bien, bien. Inter, Milan, Atlético de Madrid. 50, 50. Me parece igualadísima, la eliminatoria más chula, insisto. Lástima de webcam. Llevo unas tocadas. Llevo unas tocadas. 35% Leipzig, 65% Real Madrid Y del resto te pregunto, Porto Arsenal 70% para Larsa, mi favorito PSV Borussia Dortmund Aquí lo igualo, es 45-55% para el Dortmund, un ligero favorito Lacho Bayer 35-65% para el Bayern Y Copenhague City ahí de Barça Igual es el porcentaje más alto que ha quedado nunca, 20-80% Tengo 5 segundos para una pregunta, Paco, cojo a Bruno, que es mi oráculo Pero no nada, solo una pregunta muy directa ¿Es mejor equipo el Leipzig o mejor equipo el Nápoles? Me parecen bastante igualados, pero algo mejor el Leipzig Y está, porque el Madrid es mejor que el Barça Hay 7 puntos y está hacia la línea, ¿te parece poco? Vale, vale, perdóname Perdóname, perdóname Chicos, un placer, un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Nápoles, Fútbol Club Barcelona PSG, Real Sociedad Inter de Milán, Atlético de Madrid Leipzig, Leipzig Esas son las eliminatorias para los equipos españoles Oporto, Arsenal, PSV, Jovem, Borussia Dortmund Lacho, Bayern, Copenhague City El refugio de los sortes El sorteo de los octavos de final Partidos de ida, 13-14 de febrero, 20-21 de ese mes Partidos de vuelta, 5-6 de marzo O 12 o 13 de ese mes Es la noticia de la mañana Recordamos que también hay sorteo de Liga Europa Pero que no habrá representación española Puesto que el Villarreal pasa la ronda Al ser primero del grupo Sí que la va Habrá en la conferencia En donde está el Betis Y en donde el Eintras de Frankfurt Podría ser el rival Este ¡Gracias!